Me subí ahí, me agarré y me puse ahí Me puse ahí, me puse ahí Yo me puse ahí, me puse ahí Me lo he quedado por llave en la barra, me caído Yo si quiero, si quiero, se volvete a la vela Ah, ¿qué tal? Sí, es que tú escuchas tú Ah, sí, sí se ven Sí, sí ven Lo que pasa es que viene tan ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.